La Laguna Cratérica de Jiluá fue el epicentro donde se realizó el Bailatón del Amor, organizado por el Instituto Nicaragüense de Turismo, en donde se fusionó la belleza turística y la energía de las personas que bailaron en diferentes dinámicas cargadas de premios en efectivo. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía Municipal de Mateares, siempre de la mano, estamos promoviendo este día, dando prácticamente el bateriazo de salida para la celebración del Día del Amor y la Amistad, así como también como una apertura también al Plan Verano 2024. Esta actividad, además de promover el turismo en la región, también busca destacar la unidad de todas las familias que disfrutaron de un show completo, con la presencia de la banda M16 y con la dinámica del beso más largo para las parejas enamoradas. Para Semana Santa vamos a llevar a cabo actividades con grupos nacionales muy reconocidos en todos nuestros centros turísticos administrados por el Intur, aquí en Managua tenemos cuatro centros turísticos administrados por el Intur y también otros dos a nivel de los departamentos de Nicaragua. De cara al 14 de febrero, la familia entera se reunieron para celebrar el amor y la vida en este impresionante rincón del país, que ha sido sede de múltiples actividades recreativas con el fin de entretener a la ciudadanía. Entre risas y bailes, el Bailatón del Amor fue el recordatorio de que el amor en todas sus formas nos une y permite compartir momentos especiales con nuestros seres queridos. Para Crónica TN8, informó Mario Sánchez.